¡Hola! ¡Oh cielos! ¿De quién son estos bebés? ¿Cariño? ¿Qué está sucediendo? Por favor, cuida de mis increíbles bebés. ¡Alguien! ¡Oh, pobres bebés! ¡Necesito esos poderes para mí! ¡Los conseguiré! ¡Oh! ¡Estoy aquí, cariño! ¡No llores! ¿Estás mejor? ¡Deberías ver al médico por eso! ¡Hola, bebés! ¡Tienes pulmones fuertes! ¡Cariño, tienes que cambiarles los pañales! ¡Oh, mi pequeño bebé! ¿Qué es esto? ¡Esto es hielo! ¡Ay, no importa! ¡Oh, espera, pequeño bebé! ¡Puedo ayudarte! ¡Dios mío! ¿Qué comiste? ¡Tenemos bebés! ¡Todos esos poderes pueden volverse más fuertes! ¡Solo necesita encontrar el tiempo para robarlos! ¡Pequeño fuego aquí! ¡Hermana! ¡Ayúdame agua! ¡Está creciendo! ¡Sigue regándola! ¡Se ve tan lindo! ¡Un poco de viento, ¿no? ¡Agua! ¡Ah, ¿sí? ¡Ah, voy a ir a darme una ducha! ¡Tienes que pagar por esto! ¡Sigue luchando! ¡Solo voy a bailar! ¡Lar, lar, lar, lar! ¡Solo voy a bailar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Mike! ¡Finalmente! ¡Achum! ¡Eso es lo que hiciste! ¿Cómo hacer medallones falsos, calderos, cinta, niños con poderes? ¡Yo también quiero jugar! ¡Eso es mío! ¿En serio? ¡El piso es lava! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Lo siento, Félix! ¡Oh, sí! ¡Ja! ¡Mom! ¡Oh! ¡El intento! ¿Oh, sí? ¡Silencio! ¡Por fin! ¡Niños, nos vamos de vacaciones! Necesitamos una niñera. ¡Estoy en ello! ¿Necesitamos una niñera? ¡Por fin, mi oportunidad de ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tal vez te vería cambiado. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy para el puesto de niñera! ¡Niñera! ¡Niños! ¡Conozcan a su niñera! ¡Buena suerte! ¡Tengo una idea! ¿Qué es esto? ¿Están comiendo bocadillos? ¿Sin batidos? ¡Sí! ¡Disfrútenlo, hijitos! ¡Sí! ¡Y que tengan un buen sueño! ¡Mi poción para dormir favorita! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen batido! ¿Verdad, chicos? ¿De verdad? ¡Todos están dormidos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ups! ¡Te daré los falsos! ¡Lo siento, niños! ¡Pero estos son míos! ¡Tomen otros! ¡Los poderes finalmente son míos! ¡Es hora de usarlos! ¡Es hora de usar mis poderes! ¿Qué? ¿Tierra? ¡Qué idea tan estúpida! ¡Funcionó! ¡Es hora de usar el próximo! ¡Oye! ¡Mi hamburguesa! ¡Pero no fui yo! ¿Puedes dejarme comer mi comida? ¡Emma! ¡Pero no era yo! ¡Grey! ¿Qué? ¡Estupendo! ¡Arruinaste mi comida! Aquí vamos de nuevo. ¿Qué? ¿No llueve? ¡Chicos! ¡Miren mis plantas! ¡Se mueren! ¡Hola, chicos! ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! 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 ¿Sin viento? ¡Ah! ¿Qué pasa con mi poder? ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ah! Niña, niña, eres una broca! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 Las velas son mías Llenemos este frasco con agua ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos de vuelta! ¿Dónde está su guillera? ¡Pero nos dejó un gato! ¡Soy alérgica! ¡Achú! 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 ¡Oh, Cuchicú! ¡Qué lindo me atento! ¡Vamos! ¡Arréglate! Y así... Fue como todos... Obtuvieron... Sus poderes. Excepto yo. ¡E incluso él tiene superpoderes! Te hablaré de eso luego. ¡Oye! ¿Qué sucede? Soy la única que no tiene poderes. ¡Pero si estaba sentada a mi lado el otro día! ¿Y? Puede que te haya dado mi superpoder. Tal vez debería correr también. ¡Perdedora! ¡Bien lo intenté! ¡Bien lo intenté! Y para ello podemos usar la energía nuclear y entonces, señor Barmin... ¡Nos apoderaremos del mundo! ¿Lana? ¡Azúcar! ¿También tiene superpoderes? ¡No puedes hacer eso para conquistar el mundo! ¡Se lo diré a papá! ¿Qué? ¡Barnie, ataca! ¡No lo recuperarás hasta que hable con papá! ¡Pero por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No intentes eso! ¡Papi! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no llores! ¡Toma, toma! ¡Cállate! ¿Qué pasa aquí? ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Inaceptable! ¡Papá! ¡Ella quiere apoderarse del mundo! ¿Qué? ¡Ay, mi niñita! ¡No más Roblox en mi tableta! ¡Aquí Bubu tiene un poco de leche! ¡Toki Taki! ¡Gracias, papi y papi! ¡Aquí está tu galleta! ¡Aquí está tu galleta! ¡Gracias, mami y papi! ¡Gracias! ¡Hazlo! ¡Gracias! ¡Ay, qué buena chica! ¡Oh, el garaje de papá es enorme! ¡Guau! ¡Poción de invisibilidad! ¡Una araña! ¿Puedes verme? ¡Rayos! ¡Mi pata! ¡Lo logré! ¡Ay, mi Zoe invisible! ¡Papá, estoy aquí! ¡Oh! ¡Papá, estoy aquí! ¡Oh, corica! ¡Rash pasta puti! ¡Rashuticala! ¡Así que la camala! ¡Kusikama! ¡Lakizam! ¡Así que la camucala! ¡Ya me voy de aquí! ¡Oh, la camaculica! ¡Konbu Ishilaka! ¡Amilicala! ¡Amilicalusilika! ¡Oh, takul Isikarasaka! ¿Alguna vez se detendrán? ¡Oh, una cita! ¿Vas a tener una cita? ¿Cita? ¿Dashu? ¿Cita? ¿Cita? no tengo nada que ponerme yo puedo ayudar veamos sólo toma esto y esto esto y crear está seguro luce perfecto para mí oh la saca salir así me alegra tanto que estés aquí estoy cansada de ellos no te preocupes estoy aquí para ti ah dios mío se están besando tranquilos chicos pueden continuar qué loca familia eso fue incómodo incómodo estoy enojada enojada como una que soy un animal ese es mi super poder y estos son los superpoderes del gato lo siento píxel esta es mi familia algunas veces pueden ser insoportables vamos cariño vamos pero aún así los quiero un nano tipo pusca ok y bien cuál es tu miembro favorito de tu familia y por qué mira lo que tengo sin comida chatarra lo sé 4 elementos en el juego del calamar ¡Otra vez! ¡Mi turno! ¡Vaya! ¡Eso fue suficiente! ¡Conozcan a su nueva niñera! ¡Hola! ¿Qué? Esto es para ustedes. No hagan un lío. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Niñera 1! ¡Niñera 2! ¡Niñera 3! ¡Niñera 53! ¡Adiós! Tendrás que quedarte aquí por mucho tiempo. Tendrás que quedarte aquí por mucho tiempo. ¡Niñera! ¡Adiós! ¡No tan rápido! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Soy solo yo! ¡Divertido! ¡Sí! ¡Hecho! ¡Sí! ¡Hecho! ¡Soy solo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hora de jugar! ¡Estamos acabados! ¡Come sano! ¡Buen provecho! ¡Horra de jugar! ¡Refugnante! ¡Steve! ¡Siempre tengo que hacerlo yo solo! Top 100 bromas ¿Flores con sorpresa? No, no funcionará ¡Espera! ¡Este! ¡Niñera! ¡Algo extraño está sucediendo! ¡Ayuda! ¿Puedo ayudar? ¡Allí viene! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Conozco tus secretos! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué les pareció mi broma? Ja, 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 ja ¿Terminaron sus tareas? ¡Sí, sí, sí! ¡Chris! Sí, 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 estoy en ello Ah, déjame revisar La química es la rama de la ciencia que se ocupa de las propiedades y composir Pan comido Ok ¿Qué? Tu computadora está ocupada ¿Qué significa? ¿Qué? 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 Oye Voy a terminar mi tarea ahora ¿Es mi computadora? No puedo hacerlo mi computadora, niñera Wikipedia es la vida ¡Oh! ¡Inteligente! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Wow! ¡Tiempo de televisión! ¡Mi turno! ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Ew! ¡Now you're under my watch! ¡Ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Chicos! ¡Sé cómo deshacerme de la niñera! ¿Deberías? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Sí, cariño! ¡Hola, mamá! ¡Nuestra niñera es mala! ¡Ayúdanos! ¡Me ocuparé de eso! ¡Sí! ¡Todo está bien! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Oh! ¡Era una broma! ¡Debo irme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena broma, chicos! ¡Y... ¡No! ¡Rayo! ¡Buenas noches! ¡Me quedaré despierto toda la noche! ¡Yo también! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No se duerman! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Vamos por unos bocadillos! ¡Ok! ¡Como siempre! ¡Está bien! ¡Busquemos comida! ¡Sí! Aquí no No hay nada por aquí ¡Chicos, está aquí! ¡Delicioso! ¡Hola! ¿Pero qué? Sin comida, Chaparra Buenas noches ¡Eso es suficiente! ¡Ah, sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí! 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 ¡Llegaría a casa en 30 minutos! ¡Chicos! ¡Llegaría a casa en 30 minutos! ¿Otra vez? ¡Esperen! La niñera tiene razón para comida, Chaparra Sí Tienes razón La niñera era buena ¡Despertémosla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero muchachos! Tengo una idea ¡Hola, mundo! ¡Tiempo para las tareas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que esto quede ordenado! ¡Adelante, mis amigos! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Piu! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Terminando! ¡Dame cinco! ¡Bien hecho! ¡Estoy de vuelta! ¡Mamá! ¡Estaba todo bien! ¡Estamos arruinados! ¡Este es el fin! ¡Estupendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de jugar! ¡Wow! ¡Bailas genial! ¡Auch! ¡No seas tímido! ¡Vamos a bailar! ¿Sí? ¡Me quemo! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Es amor! ¡Auch! ¡No quería decir que... ¡Oh, por Dios! ¡Lo siento! ¡Seguro no está tan mal! ¡Gracias! ¡No tan rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes suerte! ¡Puedo arreglarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, chicas! Tengo mucha sed. ¿Me dan algo de beber, por favor? ¡No te preocupes! ¡Haré el cóctel más especiado que hayas probado! ¡Pero el mío será el más fresco que hayas bebido! ¡Elige! ¡Bueno, elijo el más fresco! Con agua estará bien. La tomé para ti. ¡Gracias! ¡Lo cociné para ti! ¡No tengo hambre! ¡Oh, por Dios! ¡Tarda mucho! ¡No puedo esperar más! ¡Más! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Oh, Rob! ¡Rob! ¿Por qué será Rob? Ese encanto y esa gracia, esa hermosa cara. Descarta a las otras y elige a la fría. Elige a la fría o si no... ¡Oh! ¡Bailando como Merlina! ¡Mírame a los ojos! ¡Soy la reina de la fiesta! ¡Miren estos movimientos! ¡Miren estos movimientos! ¡Son muy malos! ¡Agua! ¿Y mi poder? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¡Me los perderán! ¡Llamando a la naturaleza! ¡Adoro las bolas de juego! ¡Vamos a subirlo! ¡Fueron muy malos! ¡Mira esto! ¡Bonita, ¿no? ¡Me encanta este filtro! ¡Guau! ¡Qué hermosos colores! ¡Locen geniales! ¿Por qué soy tan fea? ¡Pobrecita! ¡Debemos ayudarla! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Déjame en paz! ¡Gran o feo! ¡Agua! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Bien! ¡Debemos bajos, chicas! ¿Por qué me han hecho esto? ¡Querida! ¡No te preocupes! ¡Queremos ayudarte! ¡Tengo que explotarlo! ¡Yo me encargo! ¡Oh, bueno! ¡Ven aquí, dispositivo! ¡Aquí está! ¡No puedes explotarte los granos con los dedos! ¿Qué es esa cosa? ¡No te muevas! ¡Todo va a salir bien! ¡Me está mordiendo! ¡No puedo! ¡Tarda mucho! ¡Adiós! ¡Probaré otra cosa! ¡Funcionó! ¡Oh, cielos! ¡Te la devuelvo! ¡Menos mal! ¡Aguarden! ¡No tengo más granos! ¡Buen trabajo, Gray! ¡Gracias! ¡Chocalo! ¿Qué? ¡A qué apesta! ¡Madre tierra! ¡Oh, mis bebés! ¡Oh, bebecito! ¡Te voy a cuidar! ¡Iu! ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Qué es esto? ¿Este es tu amigo? ¡Es mi bocadillo! ¡Bueno! ¡Es pescado! ¡Soy alérgica al pescado! ¡Oh, no! ¡Cúmbranse! ¡Chau! ¡Me siento distinta! ¿Les gusta cómo luce mi cabello, hermanas? ¡Ay, no, querida! Lo arreglaremos naturalmente. ¡Haremos tintura azul con esto! ¿Tienes algo azul? ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡De hecho, luce delicioso! ¡Listo! Este tono azul te quedará muy bien, hermanita. ¿Estás segura? ¡Oh, sí! ¡Confía en mí! ¡Se siente un poco frío! ¡Es hora de que mis dedos hagan magia! Dime si te molesta, hermanita. ¡Buen trabajo, dedos! ¡Ahora hay que enjuagarlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Agua! ¿Por qué no funciona? ¿Qué? ¡No es suficiente! ¡Hagámoslo a mi manera! ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Mírame bien! ¡Es mi nueva versión! ¡Ay, Luz es fantástica! ¡Bien! ¡No terminamos! ¿Qué hay que hacer? ¡Luz es linda! ¡Pero, pero tenemos que arreglar esos dientes! ¡Vamos a cepillarlos! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Me dolió! ¿Caliente? ¡Oh, ya sé! ¡Lizaremos tu cabello! ¡Con el cabello ondulado parecerás una sirena! ¡Y serás muy hermosa y ardiente! ¡Esperemos unos segundos! ¡Qué uños tan bonitos! ¡Ya está listo! ¡Espera un momento! ¡Oh, no! Chicas, ¿soy hermosa ahora? ¿Qué acabaste? ¡Ya falta poco! ¡Bien! ¡Repáralo! ¡Exacto! ¡El cabello corto está de moda! ¡Tienes razón! ¡Bueno, adiós, Mérida! ¡Te quedará hermoso! ¡Sacaré los lentes! ¡Bueno, me siento más bonita! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡Chica! ¡Te hace falta maquillaje! ¡Ya sé qué te hace falta! ¡La naturaleza está llena de inspiración! ¡Unas hojitas para pintar tus ojos! ¡De azul, obvio! ¡Cuidado, no te muevas! ¡Lucirás muy hermosa, hermana! ¡Un poco más! ¡Y terminé! ¡Listo! ¡Gray, es tu turno! ¡Vamos a ponerte un poco de glitter, ¿sí? ¡Guau! ¡Miren cómo brillo! ¡Me siento hermosa! ¡Eres hermosa! ¡Una última cosa! ¡Una gema de fuego! ¡El toque mágico! ¡Siento la magia en mí! ¡Por fin! ¡Una nueva yo! ¡Esto no es ardiente! ¿En serio? ¿Y esto? ¿Es tejido sintético? ¡No te preocupes, cielito! ¡No solucionaré! ¡Manos a la obra! ¡El blanco te quedará bien! ¡Confía en mí! ¡Te gustó, ¿no? ¡Hermoso! ¿Qué es esto? ¡Un vestido de nubia! ¡Bueno, no lo sé! ¡Mucho mejor! ¡Perfecto! ¿Viste cuán bonita luce? No me gusta. Unas flores se le quedaron mejor. ¿En serio? ¿Qué has hecho? Sí, ¿qué has hecho? ¡El mío era sexy! ¡El mío es adorable! ¡No me hagas enojar! ¡Tranquila, tranquila! ¡No puedo tranquilizarme! ¡Es tan linda! ¡El mío era mejor! ¡Las flores eran lindas! ¡El mío era mejor! ¡El mío! ¡No lo soporto más! ¡Pasa! ¡El mío! ¡Mis poderes volvieron a funcionar! ¡Lo vieron! ¡Chicas! ¡Acercadas a la fiesta! ¡Sí! ¡Mostrémosle quiénes amas! ¡Soy fuego! ¡Soy albe! ¡Soy tierra! ¡Florezca en mis bebés! ¡Sí! ¡La adoro esta canción! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, cielos! ¡Aquí está agua! ¡Hola! ¡Soy agua! ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡No lo creo! ¡Hola! ¡Miren esto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Me pareció que tenían sed! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás empapado! ¡Aléjate! ¡Adiós, perdedor! ¡Excelente! ¡Ah! 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 ¡No siento! ¡Quackabas! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Hagamos un picnic! ¡Ah! 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 ¡No siento! ¡Vincy! ¡Es hora de mi receta! ¡Mesclamos todo! ¡No podemos olvidar el adenco de una bruja! ¡Este es mi ingrediente secreto! ¡Ahora qué sigue! ¡El medallón del viento! ¡Es lo único que necesito! ¡Nueve! ¡Cien! ¡Estoy aburrida! ¡Estoy ocupada! ¡No eres divertida! ¡Oh! ¡Atrapa! ¡Fasta! ¡Aburrida! ¡Oh! ¡Conozco un juego! ¡El suelo es lava! ¡Mi libro! ¡Oh, no! ¡Se quemó! ¡Estoy enfapado! ¡Ay! ¡Lo siento! ¿Qué es ese ruido? ¡Es tan tonto! ¡Estas papas están deliciosas! ¡Eres tan ruidoso! ¡Estoy harto! ¡Necesitas que te enseñen una lección! ¡Y tú necesitas relajarte! ¿Qué está pasando? ¡Quítame esto de encima! ¡Esto es muy raro! ¡Ducmeir! ¡Suéltame! ¿Finalmente? ¡Silencio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Oh! ¡Despiértenme arbustos y denme algo de fruta! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oigan! ¡Conseguí algo de fruta! ¡Oh! ¡Estoy sediento! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Nos quedamos sin agua! ¡Yo me encargo! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡La vieja está en la cueva! ¡Los pajaritos cantan! ¡Muy bien! ¡Esto debería ser suficiente! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Por nada! ¡Uf! ¡Quién quiere un pan tostado! ¡Controlar el fuego es tan útil! ¡No se necesitan sartenes! ¡Mira cómo se derriquió el queso! ¡La comida está lista! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Qué suerte! ¿Ahora dónde estaba? ¡He conseguido casi todos los ingredientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesito el medallón! ¡Ja, ja, ja! ¡Debería estar aquí en algún lugar! ¡Puedo sentir su poder! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hola amiguito! ¡Pronto serás mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos si es el que busco! ¡Ah! ¡Es exactamente el mismo! Ahora de tomarlo Sí, lo sé Necesito tú ¿Quieres algo de comida? Toma Bueno, tenemos que irnos ¡Adiós! Pero... ¡Encentámosla! ¿Qué es ese olor? ¡Qué asco! ¡Vete ya, olor! Mucho mejor ¿Cómo te atreves? ¡No! Bien Por fin Me apetece un poco a mí ¿Qué fue eso? ¿Por qué hay un charco aquí? ¡Eso dolió! ¡Esto no puede seguir ocurriendo! ¡Hay que evaporar esa agua! ¡Ay no! ¡Va a explotar! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Esto no contendrá! ¡Pártelo! ¿Qué me hiciste? ¡Por supuesto! ¡Eso no funcionó! Por suerte tengo capucha ¡No vete ahí! Vamos a gastarles una broma ¡Perfecto! Ahí viene ¡Tan delicioso! ¿Qué? ¿Por qué se apagaron las velas? ¿Qué es esto? ¡Ginger! ¡Oh, no perdí mi toque mágico! ¡Intenta de nuevo! ¡Bien quiere un malvavito! ¡No trasme! ¡Caíste! ¡Fuiste tú! ¡Intenta apagar este invencio! ¡Oh, sí! ¡Mi cabello! ¡Mi cabello! ¡Primero el viento y ahora esto! ¡Parece que se avecina una tormenta! ¡Me tengo que ir! ¡Guau! ¡Necesito sus poderes! ¡Oh, está ahí dentro! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya y no vuelvas! ¡Es hora de la venganza! ¡Espero que te guste el agua caliente! ¡Lluvia, lluvia! ¿Quién subió la temperatura? ¡Está muy caliente! ¡No te lo pides! ¡Tinja! ¡El último! ¡Voy a comprar más! ¡Choco, choco, llala! ¡Ahora tu chepa! ¡Bueno, aquí es mi bota! ¡Ahí está! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Me encanta teletransportarme! ¡Oh, debería cambiar mi atuendo! ¡Así no me descubren! ¡Ah, ya estoy! ¡Llegó la hora! ¡Ahora dónde está ese niño! ¡Oh, ahí está! ¡Delicioso! ¿Qué es ese olor? ¡Vas a venir conmigo! ¡Eres esa anciana! ¡Y no te traigo a invitar! ¡Choco, chocolate, chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Oh, eres una perdedora! ¡Pin! ¡Qué raro! ¡Oh, qué es eso! Espera, ¿dónde lleva? Resiento que le sucedió algo ¡Pin! ¡Necesitamos encontrarlo! ¡Sí! ¡Espera! ¡Felix! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh, de acuerdo! ¡Oh, fin! ¡Espera! ¡Eso es lo que estaba comiendo antes de desaparecer! ¡Es como si nos hubiera dejado una pista! ¡Veamos! ¡Son los dulces que siempre come! ¡Vamos! Bueno... ¡Termina aquí! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegan tarde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No podrán conmigo! ¡Sus poderes no funcionarán aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lúdita y creviente! ¡Es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue demasiado fácil! ¡Pronto seré la bruja más poderosa! ¡Después de que preparé esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Por fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Está lista! ¡Ja, ja, ja! ¡Siento el poder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siento rara! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Oye, no tengas miedo! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué lindo lindo! ¡No hay mierda! ¡Soy la bruja más poderosa! ¡Pero cómo ocurrió esto! ¡Escuchito! ¡Chicos, miren! ¡Esta poción transforma a las brujas en gatos! ¡No leyó la letra pequeña! ¡Ah! ¡Entonces, qué podemos hacer con ella! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡De acuerdo! ¡Ponte cómodo! ¡Va a ser un viaje largo! ¡Meow! ¡Adiós! 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 ¡Al menos denme a mi escoba! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No te estoy yendo! ¡Esa fue una larga travesía! ¡Mi cabello luz hermosa hoy! ¿Hay un gato en mi habitación? ¡Meow! ¡Oh! ¡Uy! ¡Te quitaré esto! ¡Ay! ¡Oh! ¡Meow! Quise decir... ¡Meow! ¡Oh! ¿Qué sucede aquí? ¿Quién es? ¡Ajá! ¡Disculpe! ¿Ah? ¿Eso es un gato? ¡Eres tan adorable! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Me adoptas? ¡Papá! ¿Puedo tener un gato? ¿Qué? ¡Nada de gatos en casa! Bueno... Te adoptaré de todos modos. ¡Hola! ¡Tengo hambre! ¡Te preparé algo! ¡Tengo una comida especial para ti! ¡Recién salida del paquete! ¡Luce demasiado sencilla! ¡Quedará más rica con estos fideos! ¡No queremos que te quedes con hambre! ¡Y un poco de salami! ¡Los irán lindo! ¡Despreocúpate! ¡Y el toque final! ¡Parece hecho por un chef profesional! ¡Con guarnición y todo! ¡Toma, gatito! ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Creo que le gusta! ¡Delicioso! ¡Buen provecho! ¡Papá! ¡Chelito! ¡Te traje almuerzo! ¡Naomi! ¡Ya tengo comida! ¿Estás segura? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Delicioso! ¡Bueno! ¡Que disfrutes! ¡No me siento bien! ¡Debo correr al baño! ¡Wow! ¿Oyeron eso? ¡Guacapela! ¡Mucho mejor! ¡Auch! ¡Aguarden! ¡Esto es! ¡Hay caca en todos lados! ¡Oye! ¿De nuevo? ¿Por qué? ¿Aquí también? ¡No! ¡Mi cama no! Bueno, esto no puede seguir así. ¡Me gusta este! ¡Problema resuelto! ¡Listo! ¡Que entrega más rápida! Lo apoyamos sobre la cama. Lo apoyamos sobre la cama, tiramos de aquí, hasta viene con bolsas de plástico. Voy a necesitar muchas. ¡Perfecto! Colocamos el depósito dentro de la bolsa y ya está. ¡Aquí voy! ¡Caquita! ¡No! 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 ¡No se atrapó! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eso fue muy fácil! ¡Iu! ¡Qué asco! ¡Listo! ¿Por qué se está robando mi popó? ¡Estos humanos! ¡Huele mal! ¿Naomi? ¡Naomi! ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Mi nuevo almohadón! ¡Oh! ¡Tan suave! ¿Almohada? ¡Déjame probar! ¡Mmm! ¡Tiene una textura interesante! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Es tan suave! ¡Incómodo! ¿Por qué huele tan raro? ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¿Pelo de gato? Descubriré qué está sucediendo. ¡Hola papi! Estaba cepillando a mi gatito. Bueno, pero apórtate bien. ¡Estuvo cerca! ¡Hola Grizzly! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Un suéter! ¿No te gusta? ¡Juega conmigo! ¡No con el gato! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Dame eso! ¡Genial! ¡Oh! ¡Alguien debería darte un baño! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Chocotela! ¡Ten! ¿Te gusta eso, no? ¡A mí también! ¡Jejeje! ¡Te diseñaré un vestido! ¡Primero cortamos la parte de abajo! ¡La quitamos! ¡Y le agregaremos tu nombre! ¡Ves! ¡G! ¡R-I-Z-L-E-E-E! ¡Grizzly! ¡Oh! ¡Admítelo! ¡Te encanta! ¡Claro que sí! ¿Y qué hay de mi ropa? ¡Ven! ¡Toma esto! ¡Tómalo! ¿Dónde están mis pantalones? ¡Todavía estás desnudo ahí abajo! ¿Y bueno? ¡Oh! ¡Oye! ¡Ups! ¿Qué leo hoy en día? ¡Ya sé! ¡A cortar, amiguitos! ¡Te construiré un castillo! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Wow! ¡No te vuelvas loca! ¡Termine! Necesito un poco de color. ¡Mmm! ¡Falta algo! ¿Esto? ¡Gracias, Grizzly! ¡Brrr! ¡Lucirán perfectos como decoración de la ventana! ¡Da vueltas y vueltas! ¡Listo! ¡Oh! ¿No es hermoso? ¡Se parece a un fuerte! ¿Alguna vez has visto algo así? ¡Es increíble! ¡Hola! ¡Toma unas calcomanías! ¡Buena idea! ¿Te gusta aquí? ¡Y unas decoraciones más! ¡Grizzly! ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Luce meautástico! ¿Viste que dice tu nombre? ¡A jugar, Grizzly! ¡Toma! ¡Intenta atraparlo, Grizzly! ¿Es un juguete nuevo? ¡Atrápalo! ¿Qué son esos ruidos? ¡Meow! ¡Meow! ¡Lo sabía! ¡Mejor! ¡Meow! ¡Meow! ¡Naomi! ¡Estás escondiendo un gato! ¡Meow! ¿Ves? ¡Es mi juguete! ¡Meow! ¡Rru! ¡Ah! ¡Te dejo tranquila entonces! ¡Pórtate bien! ¡Fill! ¡Despiértate, mujer! ¡No! ¡Grizzly! ¡Me las pagarás! Y yo ya sé cómo. Con una broma. Veamos. ¡Perfecto! Imprimiré unas copias. Debe lucir muy real. ¿Bien? ¡Grizzly se espantará! ¡Grizzly! 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 ¡No! ¡Por aquí! Iré a dar un paseo. ¡Papá! ¿Qué haces ahí? ¡Bum! ¿Caiste? ¡Ay, Grizzly! ¡Qué inocente! Soy un gato no estúpido. ¡Oh! ¡Miren esa carita! ¡Eres tan adorable! ¡El gato más bonito! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Puedes hacerme una corona, muñeca? ¿Una corona? ¡Pues claro que sí! Hacemos un pliegue aquí. Y hacemos otro por aquí. No nos olvidemos de este lado. Luego lo doblamos así. ¿Ven esas marcas? Esas son las puntas de la corona. ¡Ya tenemos una corona! ¡Oh! ¿Les gustaría que brille? ¡Se soluciona fácil! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Termine! ¡Toma! ¡Para un príncipe! ¿Te gusta? ¡Maravillosa! ¿Qué está sucediendo? ¡Wow! ¡Vuelvo a ser un príncipe! ¡Gracias por rescatarme! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¿Eres real? ¡Sí! ¡Lo soy! ¡Wow! ¡Me gustas más sin tanto pelo! ¿En serio? ¡Dame un beso! ¡Oh, Naomi! ¡Naomi! ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Un gato! ¡Lo sabía! ¡Ven aquí, gato! ¡Meow! ¡Nos vemos!